¿Qué es la cooperativa Cruz Azul? ¿Qué es la cooperativa Cruz Azul? No tengo información, no me ha presentado ningún informe Santiago Nieto de Inteligencia Financiera sobre esta empresa y vamos a atenderlos si se están manifestando. Los va a atender Alejandro Encinas y también le voy a pedir a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que los atienda y que les informe que tenemos nosotros sobre estas denuncias. ¿Puedo decir algo? Sí. Junto con los diputados locales del Estado de Hidalgo que están colaborando también en este proceso.